Ahora, música maestro Y volvió otra vez Y volvió otra vez A donde le camine si es que tú lo quieres Esperando estoy, mirando hacia el cielo Es que ya viene el manto y aquí yo lo espero Es que ya viene el manto y aquí yo lo espero Viene bajando, viene bajando ¿Quién más fue la opción? La viene bajando, viene bajando El manto en la opción, la viene bajando Oh, bajando Viene bajando, quien más fue la opción La viene bajando, viene bajando ¡Aleluya! La viene bajando, viene bajando Sobre ti, sobre mí, viene desde el cielo y lo quiero recibir. Este es mi manto, viene desde el cielo, yo no me muevo. Aquí lo espero, sigo esperando, mirando al cielo, hasta que baje, y aquí yo no me muevo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Seguimos la música.